Música Hola, hola, como están todos por allá, por sus hogares, yo por aquí me encuentro muy bien Y hoy quiero contarte que les voy a estar haciendo una reseña y un tutorial paso a paso de cómo hacernos las uñas de gel en casa Pero lo primero que vamos a estar haciendo va a ser la reseña de los productos Estos productos yo los estuve comprando en Amazon, en la cajita de descripción Les voy a estar dejando lo que son los links para que ustedes si quieren comprarlos ya sepan a dónde tienen que ir Ok, les cuento que lo primero que estuve comprando en Amazon fueron estos gels Este es lo que se pone encima de cuando tú, este tote, aquí donde dice tote coat Después que tú terminas de aplicarte las uñas, eso es lo que se pone por encima Aquí donde dice base coat es lo primero que vas a estar poniendo en tus uñas cuando estén limpias y listas Para ponerte y hacerte las uñas de gel Este es lo primero que les quiero enseñar Así viene en esa cajita pequeña esos dos productos que son los productos fundamentales Y también vamos a estar enseñándote ahora los colores que yo estuve comprando Ahora lo que quiero enseñarte en esta reseña es sobre los colores Esta en esta cajita que ven aquí vienen esos seis colores que ustedes pueden observar aquí Miren este es como si fuera rojo, no sé si en la cámara lo pueden apreciar Pero son todos diferentes Por aquí puedes ver el color Ven como son todos de colores diferentes Estos son de la marca Helen Así que si ustedes están interesados pueden buscar en el buscador de Amazon Y encontrar los productos Helen para uñas Ahí les van a salir diferentes y una gran diversidad de colores a un precio muy muy económico Miren así estuvo viniendo Estuvieron viniendo esos seis colores dentro de esa cajita que ven aquí Bueno así me estuve dando la caja de lo que es la lámpara de gel Así vino la caja de Amazon también directamente No recuerdo muy bien el precio pero todos estos productos los pude comprar en Amazon Así que esta es la cajita donde viene y aquí yo voy a estar sacando Déjame ver si lo puedo sacar con una sola mano Por aquí voy a estar sacando lo que es la lámpara de gel Bueno aquí les muestro lo que venía dentro de la cajita Aquí dentro de la cajita cuando la abren viene el prospecto de la lámpara Dentro viene la lámpara que es así Como pueden verla La lámpara se abre también por acá Miren las luces están ahí Estas son las luces de secado Esta lámpara cuando se prende Estas son las luces responsables de secarte el gel en tus uñas Y por acá tengo lo que es el cable para conectar la lámpara Una vez conectada la lámpara en la corriente Nosotros vamos a poner nuestras uñas Una vez por supuesto que estén ya pintadas con el gel Y las vamos a estar poniendo ahí por 60 segundos Y se supone que las uñas estén listas Ahora sí yo termino aquí con la reseña Y ahora sí les voy a enseñar paso a paso Muy bien explicadito Y en esto sí me voy a tomar un poco de tiempo Para que ustedes entiendan Cómo es que se hacen las uñas de gel Así que como se dice Comenzamos con el tutorial de uñas de gel Bueno ahora sí vamos a comenzar el tutorial para las uñas de gel Lo primero que vamos a hacer es darle forma a las uñas Y limarlas muy bien Quitarles todo el residuo que tiene aquí encima de cada uña Y eso es lo que vamos a estar haciendo Vamos a estar utilizando estos dos tipos de limas Y vamos a estar utilizando este cuadrito que también es para limar Este cuadrito se utiliza para limar encima de las uñas Y eso es lo que vamos a estar haciendo Como primer paso para el tutorial Para ponernos o hacernos las uñas de gel ¡Suscríbete al canal! Bien, ahora una vez que nosotros nos limemos nuestras uñas Que le demos la forma correcta y adecuada que ustedes quieran Lo que vamos a hacer es que nos vamos a estar lavando las manos Y cuando las manos ya estén limpias Vamos a conectar esta máquina que es la de secado de uñas de gel Entonces la vamos a conectar a la corriente Y una vez conectada lo que vamos a hacer es que nos vamos a estar aplicando Lo que es esta base Ya se las voy a enseñar y les voy a dar un acercamiento De uñas Y vamos a darle 60 segundos ¿Ok? Una vez que nosotros hagamos esto Vamos a poder aplicar después lo que es el color de las uñas Aquí les voy a mostrar lo que es la base Es lo primero que se pone en la uña Nunca pueden llevar ni la base ni el color A que toque la cutícula o a que toque la carne Siempre va a ser por bien despegadito aquí De lo que es la uña Porque si no El tiempo de duración de estos esmaltes de gel Va a ser mucho menor Así que ojo Tienes que tener mucho cuidado con eso A la hora de pintártela Para que así tengas el perfecto cuidado Y que te duren los 21 días Que prometen las uñas de gel ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien, ahora sí Una vez secado lo que es la base aquí En la máquina de secado de gel Ahora sí nos vamos a estar aplicando lo que es el color en gel En nuestras uñas Una vez puesto está este color de uñas en nuestras manos Vamos a estar secándola en esta máquina secadora durante 60 segundos cada mano Si se te queda un poquito húmeda Puedes volver a darle 60 segundos más En Amazon venden todos estos colores Y hay muchos más de diversidad de colores Así que tú puedes estar comprando todos estos productos en Amazon Y escoger tus propios colores a tu gusto Yo me voy a estar dando este color que no se distingue muy bien ahí Parece ahí en la cámara se ve un color más oscuro del que normalmente me voy a estar dando Pero ahora lo van a ver puesto en mis uñas Y tal vez en las uñas les guste más Porque aquí afuera no se mueve muy bien El color no se aprecia muy bien Bueno, ahora sí vamos a pasar a lo que es la aplicación del color en las uñas Y recuerden no tocar la carne de las uñas Ni nada de lo que es alrededor de la uña ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! uñas es la capa superior que se pone ya para terminar de hacernos nuestras uñas de gel esto no lo vamos a aplicar en cada uña y vamos a poner nuevamente en la máquina por 60 segundos las uñas y con esto terminamos si no soy tus uñas no se secan en 60 segundos puedes darle 60 segundos más o el tiempo necesario para que termine el secado de lo que son tus uñas no 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 Bueno y es así como me han quedado mis uñas, espero que les haya gustado muchísimo este resultado, miren que hermosas, que finas, te van a durar muchísimo más tiempo No vas a tener que estarte quitando el smart de las uñas constantemente, te cuidan mucho más las uñas y miren que hermoso queda Para las chicas que tienen uñas demasiado cortas también es muy beneficioso porque te ayuda con el crecimiento de las uñas Si te gustan este tipo de videos por favor déjame saber, si quieres saber como se retiran de las uñas el gel déjamelo en los comentarios también Y yo con mucho gusto estaré haciéndote un video sobre esto Así que ahora es hora de despedirme, espero que les haya gustado muchísimo este video Besito, Dios me los bendiga y nos vemos en un próximo video Bye 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!